Una carta, como nos decía Erika Carrillo, enviada por la administración de Jaya Lía al sindicato de la policía, revela que la ciudad tiene supuestos problemas para responder por el dinero de las pensiones. El sindicato respondió enérgicamente en contra del alcalde Carlos Hernández, asegurando que este negocio, o negoció con ellos de mala fe. Erika Carrillo nos amplía. En una carta que la ciudad de Jaya Lía le envió al sindicato PVA, que representa a sus policías, se pide con urgencia una reunión porque supuestamente la ciudad no puede pagar 28 de los 55 millones de dólares en las pensiones para los uniformados. Tenemos una obligación de 28 millones de dólares, que es la que no me preocupa, porque para eso quiero sentarme con los sindicatos para buscar esas soluciones. La ciudad tiene la obligación a pagar, y ahora están diciendo que se quieren reunir con nosotros porque no pueden pagar su deuda. Me chocó porque es un contrato que acabamos de negociar. O el alcalde es muy mal administrador y no sabe correr a una ciudad, o cuando se sentó con nosotros a negociar lo hizo en mala fe, y eso es ilegal. Según la copia del último contrato, el pasado 31 de marzo, después de meses de negociación, Jaya Lía y el sindicato de policía firmaron un acuerdo para los próximos tres años que incluía una reducción de las pensiones. Nosotros tomamos la palabra de ellos, firmamos el contrato, y ahora en menos de un año dicen que no puede. Esa es negociación en mala fe. El problema es esa deuda de largo término, de casi 240 millones de dólares, que no importa cuánto dinero les tira, no importa si el mercado sube o baja, sigue subiendo. Según la misma carta, Jaya Lía también está considerando la posibilidad de despedir agentes, de cambiarles horas de trabajo e incluso de obligar a los policías a tomar días de descanso para ahorrar dinero. Bueno, yo tengo mis poderes administrativos, y creo que eso es lo que dice la carta, entonces miraremos a esas opciones, pero creo que en este momento no es correcto de mi parte hablar de nada de eso antes de sentarnos con los sindicatos. Es increíble, y lo hemos visto en otros gobiernos, cuando hacen la amenaza de despidos, y es una táctica que han cogido por hacer ahora los oficiales electos. Cuando cambias cosas así que son ya probadas, que trabajan, y cuando quieren cambiarlo para motivos políticos, el que pierden es la comunidad. El sindicato de policía todavía no ha respondido a la carta que envió la abogada de la ciudad, pero asegura que se van a reunir con la administración del alcalde Hernández. Erika Carrillo, para América Noticias.